El libro segundo titulado Una reunión inoportuna Precisamente todo gira alrededor de esta reunión Que la familia Karamazov junto con un grupo de interesados Ahí lo tenemos a Miusov, a Kalganov Que van a acudir, yendo al monasterio Van a acudir al Estar Sosima Con la pretensión de que este dirima Dado que se le considera un viejo sabio Una autoridad moral Que dirima los problemas que tiene Fyodor Pavlovich en relación con sus hijos Particularmente con Dimitri Más los propios problemas que están teniendo La familia Karamazov más Miusov Y creo que también Kalganov En relación con ciertas propiedades Que comparten o que estarían en litigio Con el monasterio en relación De la tala de árboles y el usufructo de algún río Los dos primeros capítulos de este libro La llegada del grupo al monasterio El segundo capítulo titulado El viejo bufón Más que nada desarrolla aquí todo el desparpajo La excentricidad de este Fyodor Pavlovich El grupo llega al monasterio Son recibidos por el Estar Sosima Por algunos pares de este Hay un par de hieromonges Dice Que se aclara a pie de página Que en la iglesia ortodoxa Son los hieromonges Son monjes que tienen también la condición de sacerdotes En la iglesia católica Al menos hay una distinción Entre el monje y el sacerdote El monje es mayormente Alguien que se Dedica a la clausura A la reflexión A la meditación Mientras que el sacerdote Se verán que Comúnmente Se aplica a alguna iglesia Barrial A alguna parroquia A diferencia del monje Está mucho más dedicado A la acción social Al contacto con el pueblo En este caso En la iglesia ortodoxa Hay un hieromonges Tanto monje Con atributos de sacerdote Bien Durante estos dos primeros capítulos Como decíamos Fyodor Pavlovich Hace despliegue De sus excentricidades De manera bastante inoportuna Incomodando a todo el mundo Excepto a este padre Sosima Este Stare Sosima Que es una persona Evidentemente Muy sabia Muy en su eje Muy equilibrado Que parecería ser Que maneja bastante bien La situación ¿No es cierto? Y trata de mediar Entre todos esos temperamentos Levantados unos contra otros Para el capítulo 3 Y abarcando al 4 Y un poco el comienzo del 5 Creo Lo que se hace Es un desarrollo Mucho más personal Del Stare Sosima Estos tres capítulos El tercero titulado Mujeres de fe El cuarto Una dama escéptica Y el que continúa Después vemos el título Me parece a mí Son como una especie De exposición Casi les diría Que de catecismo O de lo que debería ser Un catecismo Aquí lo vemos El Stare Sosima Se aparta De este grupo De invitados Les pide Que lo excusen Unos momentos Antes de continuar La charla Porque tiene que ir A atender A sus feligreses Después de todo ¿No es cierto? Entonces vamos A ver Cómo se conduce El Stare Sosima En este tercer capítulo Mujeres de fe Tiene una actitud En principio Hacia las mujeres Aldeanas Las campesinas Que lo van a ver En primer lugar Empezar el capítulo Atiende a una mujer Acaudalada Dice acá Acompañada De su hija adolescente Que después vamos A ver Que esta hija Adolescente Que está En una silla De ruedas Tiene alguna especie Así como de Flirteo De cachondeo Con Alyosha Más adelante Vamos a ver Que en la parte Siguiente En algún momento El Stare Sosima Le dice a Alyosha Que va a tener Que casarse Evidentemente Alyosha en este momento Es seminarista No sabemos Si se va a volcar Al monasterio Como monje O al sacerdocio Pero evidentemente En la iglesia Ortodoxa rusa A diferencia De la iglesia Católica Los ministros Pueden casarse No es cierto Formar familia Bueno Esa situación Del flirteo Con esta chica Adolescente Hacia Alyosha Se muestra Más que nada Como un indicio De algo Que seguramente Se va a ir A desarrollar Se va a ir Desarrollando Más profundamente En la continuidad De la novela Después Si está Entonces Esta atención Que tiene El Stare Sosima Siempre acompañado Por Alyosha Casi como una sombra No es cierto Alyosha Se mantiene callado Entonces El Stare Sosima Va a ir a atender A las aldeanas A las campesinas Vamos a notar Que Sosima Cambia mucho De actitud Según se trate De mujeres En este caso Más acaudaladas Más prósperas Económicamente Que con las campesinas Que vamos Que en la época Del zarismo Y a esta época Sabemos que el campesinado En general Ruso Estaba muy hambriado No es cierto Vivían en condiciones Feudales Eran casi esclavos Gente muy sufrida En todo caso Es mucho más amauroso El Stare Sosima Con la clase baja Con la gente Que representa La clase baja Y En el desarrollo De este personaje Bueno Ahí yo creo Se denota Una intencionalidad En Dostoyevsky Ya que no La voz narradora Que es la de Me parece a mí Hacer un desarrollo De Algún tipo de Teología Que es en este caso La teología De un dios amoroso Ahora vamos a leer Algunos párrafos Ya en el capítulo 4 Una dama escéptica Bueno Esta mujer Que se le presenta Que vamos Que en su En su Superficialidad Diría yo Superficialidad Propia De la persona Que no Padece Mayores Necesidades Por lo menos Es franca No es cierto En sus Expresiones Y esto Parecería ser Que el Estares Se lo reconoce Cuando ella dice Que le costaría Mucho hacer El bien Al prójimo En tanto que Este prójimo No se ha agradecido Dice algo Esta mujer Algo Completamente Anticristiano Pero por lo menos El Estares Le reconoce La franqueza No es cierto Aquí aparece Algo de Como principio Teológico De esto Que venía diciendo Expone Ya digo El autor Dostoyevsky Cuando dice Los hombres Han sido creados Para la felicidad Y aquel Que es plenamente Feliz Tiene todo el derecho De decirse A sí mismo He cumplido La voluntad De Dios En esta tierra Todos los justos Todos los santos Todos los mártires Han sido felices Es tremenda ¿No? Esa última frase Incluso todos los mártires Han sido felices Después seguramente Lo va a desarrollar Esta idea Pero también es importante Esta primera frase Los hombres Han sido creados Para la felicidad Que se opone A tantas otras Teologías Que prácticamente Dicen lo contrario ¿No es cierto? Que el hombre Nació para sufrir Para la obediencia Para el temor A Dios Para el temor Al castigo Hay una película Que muestra Muy bien Esta confrontación De puntos de vista Teológicos Si no la vieron Se las recomiendo Muy fervientemente La película Se llama La fiesta De Babette O el festín De Babette Donde de una manera Casi les diría Costumbrista Uno puede ver Esta confrontación De puntos de vista Teológicos ¿No? El haber Nacido Para la felicidad O para el sufrimiento Por devoción Por devoción a Dios Ahora que pienso Creo que la fiesta De Babette Es una película Noruega Sueca Escandinava Alguna proximidad ¿Alguna proximidad Cultural tiene? Porque además Es una película De época Alguna proximidad Tiene Me parece El punto de vista De la película Con el Punto de vista De Dostoyevsky O de la cultura Rusa en general A esta dama Escéptica Estarets Sosima Le aconseja Intente amar Al prójimo Activamente Y sin descanso A medida Que progrese En el amor Se irá convenciendo De la existencia De Dios Y de la inmortalidad De su alma Y si llega A la completa Abnegación En el amor Al prójimo Creerá Usted Sin reservas Y no habrá duda Capaz de penetrar En su alma Es cosa probada Y segura Ahí es cuando La mujer le dice Bueno a mí No tengo problema Con amar a nadie A menos Que el amado No me presente Su gratitud ¿No es cierto? Digo Este punto de vista Esta Mirada Que tiene Ya aquí Digo Dostoyevsky Sobre la religiosidad Sobre el cristianismo Se desprende De la propia Escritura Del evangelio A ver No vamos a hacer Una exégesis Mayormente profunda A menos que A ustedes les interese No vamos a profundizar Demasiado en estas cuestiones Porque se haría muy largo Digamos que la dimensión Religiosa De los hermanos Karamazov Es un capítulo aparte Que de hecho Se estudia Esta novela En el interés De la teología En el interés De disciplinas Teológicas Religiosas Yo decía Que este punto de vista Se desprende Puramente De lo que está escrito En los evangelios De que otro material Dostoyevsky Habría sacado Habría extraído Esta Esta sustancialidad Para ese tipo De reflexión ¿Qué teólogos Había leído Dostoyevsky Y que su punto De que su punto de vista Teológico De un Dios amoroso De un ser creado El hombre Para la felicidad Para el goce Para el disfrute De la obra de Dios Teniendo al amor Al prójimo Como conducta principal Esencial Pero Hans Urs Von Balthasar Nace en 1905 Es decir Dostoyevsky No lo pudo haber Conocido nunca Si al revés Como les decía Von Balthasar Lee mucho A Dostoyevsky Entre muchos otros Von Balthasar Tiene Una obra Monumental Yo creo que Tiene 12 tomos De los gruesos Su obra teológica Y tal vez Me quedo corto Posiblemente haya Mucho más Publicado Escrito por él Y luego Este teólogo Es el que Es al que Es por el que Va a centrar Su punto de vista Y su política Al menos Nuestro Papa Francisco Al día de hoy Esto se puede ver En las encíclicas Se puede ver En todos los textos Escritos Por el actual Papa Por lo menos El actual Papa Posiblemente Los anteriores también Pero es un tema Que nos demandaría Demasiado tiempo Continuemos Con los comentarios Acerca de Los hermanos Karamasov Bueno Para el capítulo 5 El Stare Sosima Regresa A esta reunión Con los Karamasov Más otros Interesados A continuar Esa charla Después de esto Se entiende Que va a haber Un almuerzo Con el padre Ibúmeno El padre Que está a cargo Del monasterio Todo termina En escándalo Ya lo sabemos Mientras tanto Hay discusiones Discusiones De tipo político Sobre el estado Sociopolítico De Europa Con miradas Más Menos Continentalistas Más Europeas Más Nacionalistas Más Tarde Más Temprano Se vuelve A discutir Aquel famoso Artículo De Iván Karamasov Seguramente Ya vamos A volver A la figura De Iván Karamasov Que es muy Interesante Me parece A mí Como representación Del hombre Moderno No es cierto Ese hombre No sé No sé Si tibio Pero Si Bastante Polarizado Incluso Bueno Sospechamos Que de una manera No inconsciente Todo lo contrario Intencionada ¿No? Bueno Hay una También Toda una Discusión Respecto De la relación Del Estado Y la Iglesia Una revisión De los casos De Los casos En que El Estado Y la Iglesia Son la misma Cosa Como en el Vaticano ¿No es cierto? Se discute Acerca de los Tribunales Eclesiásticos Y aquí Vemos Digo Bueno Tostovíes Que es una Persona Que está Pensando La realidad De su momento En todo momento ¿No es cierto? Articulando Una visión De la realidad A través De la psicología La psicología De los personajes En este caso La teología La política Con todos Aquellos Emergentes Sociales De la época ¿No es cierto? Vamos que Tal vez Como cualquier otra Una época Muy convulsa Tras la revolución Industrial Tras la revolución Francesa Bueno Rusia Se está demorando En realizar Un cambio Profundo De su estado Que más tarde Más temprano De manera más pacífica O violenta Va a terminar Realizando ¿No es cierto? Sigue En este capítulo Creo que el 5 Estamos viendo Todo un desarrollo De parte de Iván Fyodorovich Un desarrollo De su pensamiento Respecto de lo mismo A mí Iván Me recuerda A estos periodistas Modernos Que cambian De opinión Como cambia La corriente Del viento Un día te dicen Una cosa Otro día Te dicen otra En el mundo Actual Iván Fyodorovich Sería un agente Un servicio Un operador Mediático Se me ocurre A mí Servidor De los intereses De la agenda 2030 Entonces También digo Bueno Lo interesante De leer A Dostoyevsky Que encontramos Ahí gérmenes De muchos padecimientos Que estamos viviendo Al día de la fecha No es cierto En fin Para los capítulos 6 y 7 Como era de esperar Todo esto Resulta En Escándalo Promovido Mayormente Por Fyodor Pavlovich No menos Se queda A la saga Me parece a mí Su hijo Dimitri El Starex Parece Saber acomodarse A la situación Y traspasar Todas las incomodidades A pesar de que Pobre hombre Ya está viejito Y tiene sus propias Afecciones Cosa que le preocupa Mucho a A Lioja ¿No es cierto? Bueno El final De esta parte De la novela Parece de mucho Compromiso Para Lioja ¿No es cierto? Por un lado Algo que le dice El Starex Que parecerían Ser ya Sus palabras Finales Sus palabras De despedida Cuando le dice Te bendigo Por el gran servicio Que rendirás En el mundo Proyectando Su bendición Hacia el futuro De Lioja ¿No? Continúa Aún tienes mucho Que peregrinar Y tendrás que casarte Si Tendrás que soportarlo Todo Antes de regresar Será una tarea Inigente Pero de ti No dudo Por eso te envío A ti Lo pone en compromiso Cristo está contigo Consérvalo Y él te conservará A ti Descubrirás Un dolor inmenso Y en ese dolor Serás feliz Este es el precepto Que te anuncio Busca la dicha En el dolor Aquello Por lo que decía Sosima Que los mártires Habían sido Hombres felices ¿No es cierto? Continúa Trabaja 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 Sin descanso Recuerda mis palabras De este día Pues Aunque esta No sea nuestra Última conversación No solo mis días Sino hasta mis horas Están contadas Son las palabras De despedida Del maestro Al discípulo ¿No es cierto? De despedida Quiero decir No porque al Dios Ya se vaya a ir De manera O no necesariamente Se tenga que ir De manera inminente Sino porque ya Sosima Sabe que se está muriendo Él mismo Bueno Pero el capítulo Precisamente termina Con un gran escándalo Donde finalmente Como Cereza de la torta Fyodor le dice A Liocha Bueno Y ahora te venís conmigo Te volvés a casa Te salís De este monasterio No lo dice Pero prácticamente Parecería ser Que lo está obligando A abandonar Los hábitos Hacia el final Hay un diálogo Muy interesante También me parece a mí Entre Aliocha Y Rakitin Que se encuentran En los jardines Parecería ser Mientras tanto Se está produciendo El escándalo Al interior De El comedor Del monasterio Habrán observado Que varias veces Rakitin le dice A Alexei Que significa Ese sueño Bueno Esto en un pie De página Se nos aclara Se trata De una frase Hecha Que aparece Con cierta frecuencia En el periodismo Y la literatura Rusa De la época Constituye En última instancia Una paráfrasis De unos versos Del poema El novio De 1825 De Alexander Sergeyevich Pushkin En fin Una frase hecha Que significa Ese sueño Como decir En español Seguramente En Argentina Tenemos alguna Frase hecha Por el estilo No sé Se me ocurre pensar Ahora Cuando decimos ¿Qué te pasa? En relación Con algo Que se nos ha dicho Que Seguramente Nos molesta Ese ¿Qué te pasa? No estamos preguntando Realmente En qué estado Se encuentra La persona La idea Completa Sería ¿Qué te pasa? Para decir Algo Tan inadecuado Tan molesto Lo que fuera ¿No es cierto? ¿Qué significa Ese sueño? ¿Qué significa Esa estupidez? Sería algo así Me parece El sentido De esa frase Que se repite Varias veces En el diálogo Por eso La retomo En fin En este diálogo Tenemos ahí Aparece Rakitin ¿No es cierto? Bueno Rakitin parece ser Que es un tipo Que prácticamente Se coló A esta reunión Por ahí Se deja entrever Que podría ser Si tratándose De una persona De una condición Socioeconómica Bastante inferior A la de los hermanos Karamazov Podría estar teniendo Ahí algún Tipo de celo Alguna pretensión De elevarse A sí mismo Al nivel De los Karamazov Por ahí Se infiere De que le está Disputando Una noviecita Dimitri Antes Rakitin Había estado Siempre en el grupo Pero en silencio Incluso se observa En algún momento Expresamente Que Rakitin Se mantiene En silencio En este diálogo Que aparece Rakitin Con un montón De cosas guardadas ¿No? Es muy interesante Muy divertido Este diálogo Por otra parte Porque que también Nos da luces De la manera De ser De Alyosha ¿No es cierto? Que trata de ser Conciliador Está pareciendo ser Que practica Con Rakitin La predisposición De un sacerdote ¿No es cierto? Que tiene que discutir Alguna cuestión Un tanto ágida Es conciliador O intenta ser conciliador Por momentos Con el pobre Rakitin Se vuelve ofensivo Y después tiene que estar Pidiendo disculpas En la construcción De diálogos En este momento De la novela La novela misma Se vuelve Todos estos capítulos Se vuelven muy dialógicos Y me pareció a mí Imbuidos de mucha modernidad De esta manera De construir diálogos ¿No? Uno parece que escuchar Al personaje hablar Esto también Vale La buena traducción En fin Todo termina En escándalo Con esta pobre Con esta contrariedad Del pobre Alyosha Que Después De las palabras Postreras De su maestro Recibe la orden De su padre De dejar todo Ahí en el monasterio Y volver A la casa En fin Mis queridas Queridos Espero que les haya agradado Este video Cuando encontremos Algún capítulo Puntualmente Necesario De desarrollo De comentarios Lo haremos Y no Iremos tomando así Por partes Globales Semiglobales De la novela Por de pronto Me voy despidiendo De ustedes Habrán notado Que tenemos Una nueva gráfica Acá No Para este lado Un simbolito Muy Bonito Te invita A suscribirse De manera permanente Por acá Uy Que difícil Que es Ahí No Pero más acá Es difícil Que es señalar Ahí Estoy señalando Mejor Este cartelito Donde está Mi número De whatsapp Y para que Llamen Y consulten Sobre los temas Tópicos Que se presentan Y sobre cualquier Cosa Por el estilo Siempre que tenga Que ver Con la literatura Con la escritura Con la lectura Su pregunta No molesta Comuníquense Cuando gusten Mientras tanto Me voy despidiendo De ustedes Hasta el próximo video Hasta pronto